¡Ajá! Te vas derecho por la treinta hasta que agarras la vía oriental con un paisaje que siente noche está la luna reflejada en el río. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ajá! ¡Oh, oh, oh! Doña Lisa con sus rancheras toda la cuadra lograba cautivar una cancha hecha de arena los domingos lleguita a reventar ¡Arriba! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, mi barrio! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! esos instantes pas de corazón aquí sin miedo al tiempo que dan recuerdos, aquellos momentos de esa esquina donde intercambiábamos los sueños donde se hablaba mucho de frente y sin mente no se tenía en cuenta que uno como aparato fuerte porque la montada no comía de cara esa la anulamos con preventa cargada todas las tardes a una hora en punto después de las tareas salíamos a comernos al mundo todos los días celebrando libertad porque en las calles podíamos gritar fuerte siendo ser reales la televisión no les informaba nuestros ideales montarse un palo, caminar a pie pelado bonita, hojita, allí, bien quemado, impusilado brinca la burra, ranca la yuca, chipita el congelado y único impulso era tener con rapado comprarle un boli a la doña de la esquina como recuerdo a la señora María ya la tienda se había matado, privado con un cartón doblado, todo mojado donde la lealtad no era un acuerdo ablado esa no fluía porque era un poco amarrado las juntas de sacretas nos enseñaron el caminado para recordarnos para siempre que se le ha reudigado donde pasaron pero un mito porque a cualquier dinero podía siempre sin pedir permiso sin tanta pendejada, sin tantas reglas marcadas una humildad cultural que era la que nos salvaba como te extraño barrio querido mi maestro tú mi mejor recuerdo adquirido sí en el que yo crecí hay historia fada y parreci en el que yo crecí hay historia fada y parreci en el que yo crecí hay historia fada y parreci y parinta del tiempo ¡ सi결 r温! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! y noripuvi como te escuchas songs de free